Costa Rica Una tierra de guardianes de la naturaleza Guardianes de la naturaleza Nos demostramos con nuestras acciones Participar en mi Beto Guardián en Casa Niños, niños y jóvenes De 4 a 15 años Vos y yo somos el cambio Vos y yo hacemos la diferencia Invitar también a tu centro educativo a participar ¡No te quedes sin participar! 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 ¡No te quedes sin participar!